Ejercicio de sentadilla adaptada. Corregimos la postura de la paciente e indicamos que deje caer su peso sobre el balón de Bobat a la altura de las lumbares, indicando que en tiempo inspiratorio realice una flexión de rodilla hasta la altura de las caderas y en tiempo expiratorio, activando transverso abdominal, vuelva a la posición inicial.